Venga, venga. No muerdo, ni pico, ni nada. Venga para acá. La veo que nada más está. Sí, tiene. A ver, acércate, acércate, Quique. Soy su fan. Ah, muchas gracias. Es mi novio. Ah, ándale. Ojalá lo sabe. A ver, acérquese. ¿Cuál es su nombre? María del Consuelo. María del Consuelo. ¿Usted es de aquí, de la Ciudad de México? Estoy, tengo viviendo 26 años, pero soy de Zacatecas. Si usted cuando pasa ahí por Reforma y ve la suavicrema llamada Estela de Luz, se emociona y dice, ¿qué bonito recuerdo nos dejó este Felipe Calderón? Sinceramente no la conozco, no me interesa, pero no vas de ver en la tele, Dios bendito. A mí me representa, como dijo, la bandera. Es lo que me representa como mexicano. Oigan, una pregunta. En la Estela de Luz, ¿hay alguna bandera mexicana así prominente que diga uno? No, es que no tiene nada con México. Tiene nada que ver con México, no tiene nada que ver con México. No tiene nada que ver con México, exacto. Hay cosas más bonitas, más representativas. Oiga, pero usted no sea, con todo respeto, obviamente mi sarcasmo, no sea malagradecida con Calderón. Nos dejó un recuerdo muy costoso que deberíamos nosotros los mexicanos sentirnos orgullosos de que se gastaran estos hijos de la chingada más de mil millones de pesos. No, poca madre tiene borrolas, discúlpenme. Pero me encanta la hora que ya puedo decir las gocerías. Allá con el debido respeto con su mamá, el borrolitas. Porque sí nos dejó a nosotros endrogados con esa suave crema. Pues señora, perdón que señora, novia mía, novia mía. A mí también me dio mucho gusto conocerla. Los apoyo desde que los contacté yo diario. Los veo nomás que andaba por acá, cerca dije no voy a irlos a conocer en persona. Pues aquí estoy yo, aquí está Rafita, aquí está Enrique, aquí está Agunta. Y a Toñito, que está en Chicago también me fascina. Muchas felicidades y adelante, los apoyamos. Muchas gracias señora. Gracias señora. Se dicen las verdades, pero que unas televisoras sacan lo que les conviene. Pues yo le puedo asegurar que esta apertura para que la gente se exprese sobre la estela de luz, no la sacan ni en Univisión, ni en Telemundo, ni en Televisa, ni en Imagen. No que van a ir en Imagen, pues si no, después ya no les dan las entrevistas, el borolas a Ciro, a Joaquín, a Denise. Le agradezco María de Consuelo. A ustedes, muchas gracias por este momentito aquí con ustedes. Gracias. Mi querido Toño, ¿cómo ves a nuestra gente que se pronuncia? Saludos a Zacatecas. Saludos a Zacatecas, pues muchas gracias María de Consuelo. No, pues un saludo a la señora Conchita. Claro, te mando saludos y besos, mi querido Toño. Y además, pues aquí es espontáneo, aquí no hay sesgo, va llegando gente y la gente que quiera exponer sus cosas lo va a hacer sin censura. Venga, señor.